Acapé contra ti, no temeré, aunque haya guerra hoy alrededor de ti, en ti confiaré. No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi goya, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi goya, que levanta mi cabeza. Aunque el pejito esté, pensarás de mí, no temeré, aunque mi corazón esté envecido de ser, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que hagan sitio contra mí, tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi goya, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi goya, que levanta mi cabeza. Levanta mi cabeza. Levanta mi cabeza. Salta-me, levanta-me Salta-me, levanta-me Salta-me Porque tú eres Jesús Tú me fortalezas Tú eres mi gloria Que levanta mi cabeza Tú eres mi orgullo No me fortalezas Tú eres mi gloria Que levanta mi cabeza Levántate Salta-me Levántate Salta-me Levántate Salta-me Levántate Salta-me 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 Salta-me